Pronto Facebook cambiará tu muro, pero si quieres seguir recibiendo nuestros vídeos y noticias, sigue atento a los siguientes pasos. En tu móvil, entra en el perfil del faro de Ceuta y dale a Siguiendo. A continuación, selecciona Recibir notificaciones y entre las opciones elige Ver primero. El proyecto de reforma de la Gran Vía acomete esta semana la retirada de aparcamientos en la Plaza de África, una actuación que estará acompañada del cierre al tráfico de las calles Valendín-Cavillas y de la vía que transcurra a través del parador Hotel La Muralla. En un plazo aún por determinar, también se llevará a cabo el corte de la circulación rodada de la Gran Vía para iniciar la obra en esta céntrica zona. Para los comerciantes, esta reforma no va a repercutir positivamente en sus negocios. Lógicamente va a afectar en cuanto empiecen a cortar la circulación y el paso de la gente, ya por si la Gran Vía está un poco, digamos, muerta. En cuanto empiecen a levantar las aceras, por aquí poca gente va a pasar. Entonces, pues, afectada, lógicamente va a afectar, pero no solamente a mí, sino a todos los comercios. En el momento que levanten suelo, yo creo que la terraza, por ejemplo, a mí, a mí y a los vecinos, nos va a afectar y a esperar a ver las soluciones que nos dan y tal. El sector del gas y tampoco está muy satisfecho con la solución planteada de trasladar la parada a la calle Independencia. Perjudicado, como siempre, la verdad que sí, como siempre. El que más pagos recibe es el gremio, después de todos los problemas que tenemos y tal. Hay que dar mucha fuerza para recorrer al cliente. Es el problema que hay. Porque si está cortada esta calle, la palestra de África, la calle la que cruza, eso es un problema. Me llama un cliente de la autena muralla, ¿a dónde vamos? ¿Por dónde va a pasar? Es que eso es el problema que está ahí. Muchas calles peatonales, pero cuando pide un cliente un taxi, hay que perder uno mucho tiempo. De momento piden que se informe adecuadamente sobre la nueva ubicación de la parada en la calle Independencia. Música 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 Música